Las barras como fenómeno social y la explosiva mezcla de problemáticas juveniles que condensan se han convertido en tema de reflexión y parte activa en la construcción de procesos de paz. En esta ocasión nos preguntamos por el trabajo en las instituciones nacionales en las acciones de las barras futboleras. A partir de la década de los 90, en Colombia se hace evidente una nueva forma de alentar en los estadios. Esto se va a conocer con el paso del tiempo como el fenómeno de los hinchas, de las laterales o posteriormente los mal llamados barras bravas, desde una concepción y desde una influencia inglesa y desde una influencia argentina y del sur del continente. Colombia tiene un contexto tan particular y este fenómeno de barras tiene un contexto tan particular que adquiere otras dimensiones, no podemos hablar de las barras futboleras de Colombia como las barras futboleras argentinas en donde en Argentina encontramos unas estructuras totalmente verticales, digamos que rayan muchas veces en lo mafiosas, ¿sí? Colombia no tiene ese tema. Barra futbolera no es necesariamente sinónimo de violencia. La violencia en las barras futboleras no es más que la expresión de una violencia cotidiana en nuestro país, que se da en todos los estratos, que se da en todos los niveles económicos, que se da cualquiera sea el tipo de formación que se tenga al nivel intelectual. Después de diagnosticar y conceptualizar las barras futboleras, es necesario plantearse cuál es el papel de las instituciones del Estado y la Academia a la hora de pensar y actuar ante este nuevo tipo de emergencias ciudadanas, principalmente juveniles, y cómo éstas pueden aportar en la consolidación de un país cada vez más democrático. No podemos recibir a jóvenes entendiendo que solamente se forman acá como maestros sin entender que hay fenómenos sociales también que pasan en la ciudad, el cual nosotros queremos también abordar desde la universidad. De tal manera que nosotros, desde la División de Bienestar, el apoyo de la rectoría de la universidad, el apoyo de IDIPRON con su director, la Defensoría del Pueblo, con el Defensor del Pueblo Regional Bogotá y el personero de Bogotá, hemos realizado una apuesta por hacer un diplomado en barras futboleras. El diplomado es una apuesta, primero es el primero en Colombia, de alguna manera se constituye en un referente no solamente para el país, sino a nivel suramericano. Es decir, la vinculación de la universidad a partir de un diplomado nos permite a nosotros enriquecer, fortalecer nuestros procesos y de alguna manera acercarnos cada día más a tener unas respuestas más precisas de lo que está sucediendo en torno de este tema. De que el barrismo no es ser, ay, de que doy cuchillo, de que me drogo y todo eso, sino es apoyar el equipo, es saltar los 90 minutos, es viajar, es apoyarlo, es felicidad, todo eso. De que no simplemente es a pelear y todo eso. Además, ahí tiene que congeniar mucho con la familia para que vea que, como dice el dicho, hay familia que nos espera todavía en la casa.